hola muy buenas aquí thunder comentando en un nuevo vídeo aquí pues nada volvemos un poco a lo que es fifa fifa 13 hemos estado últimamente haciendo un par de vídeos de black ops espero que os haya gustado y próximamente me compraré una capturadora y haré un unboxing de ella y iremos subiendo más cosas últimamente he estado haciendo vídeos bastante chapuzas sin capturadora y eso pero bueno espero que lo haya intentado bueno lo haya hecho mejor bueno os traigo un vídeo básicamente no es para recomendar este equipo porque es de gente bastante mayor y eso pero es para rendir un poco homenaje a estos estos pedazos de jugadores que son pedazos de jugadores veteranos que siguen luchando no es que sean viejos es que ya para jugar al fútbol un físico no aguanta pero bueno en este caso estas personas están total físicamente espectaculares en la puerta empezamos con Gianluigi Buffon de la Juventus un portero que durante muchos años ha sido el mejor portero del mundo durante muchos años lo ha sido fiel a su club desde siempre a la Juventus yo siempre que lo recuerdo haber visto jugar lo he visto en la Juventus tenemos a Joan Gianluigi internacional y portero titular indiscutible de la selección italiana pasamos a centro de la zaga que tenemos a alexandro alexandro honesta rey a ferdinand y carlas puyol tres centrales que son no tengo palabras para definirlos son geniales son perfectos son osea vamos a escribirles uno uno puyol ha pasado por las lesiones muchas veces ha pasado por lesiones y ha resistido bien recordado por golazos como bueno por goles importantes y de cabeza que nos hizo como el 6 a 2 el 2-0 del 6 a 2 del madrid barça en la clasificación a semifinales en semifinales de alemania es perfecto puyol y luego pasamos a rey ferdinand el defensa en inglés es brutal también ha estado a punto de retirarse le da y eso y siempre de Manchester ha sido siempre fiel al Manchester United en cambio el otro componente de la zaga alexandro honesta ha sido un poco no sé no lo veo mala idea irse a otro equipo para probar situaciones nuevas pero se ha ido del milán estando muchos años después no pero bueno supongo que el dinero y las nuevas experiencias le han llevado a Estados Unidos los laterales me han costado bastante no porque veteranos ha sido encontrado a Philip Lam que no llega a la trentena es muy bueno también lleva muchos años en la élite con el Bayern de Múnich y bueno está bien pasamos al otro lateral en este caso es Likul es más mayor y eso pero no es también de los jóvenes junto a Philip Lam pasamos al centro del campo con tres jugadores muy buenos también como son Ryan Geeks por mi tendría que ser el capitán de este equipo si Ryan Geeks le tendrían que nombrar dentro de poco yo es que prefiero llamarlo así para siempre porque es perfecto este jugador me encanta Javier Zanetti qué decir de Javier Zanetti un jugador milenario por decirlo de alguna manera un jugador limpio un jugador que lo da todo por su club que juega todos los partidos al máximo ya juega un poco menos por ya sabes tema de edad y eso pero es va a dar lo máximo estoy seguro hasta que llegue su retirada este es un jugador de fútbol con todas las letras pasamos a Andrea Pirlo este jugador la verdad es que me maravilla también tiene valentía tiene buen chute las faltas las clavas, corners de todo lo que yo siempre voy a recordar de él va a ser la Eurocopa los cojones para así decirlo que hay que tener para tirar un penalti a lo Panenka y marcarlo como lo marcó contra Inglaterra madre mía arriba vamos a Toti Francesco Toti ha bajado mucho el ritmo estos últimos años que ha estado jugando pero es normal no el delantero es lo que más notas que se desgasta no es el que más corre que más se cansa que más marca goles bueno esto me ha sorprendido no están ni del Piero ni de Eurocopa que yo en el juego los tengo pero no aparecen en fujea los hubiera puesto pero al no aparecer que quieres que haga pues he puesto a una alternativa también perfecta Samuel Eto'o Samuel Eto'o es brutal también es un tercer jugador muy bueno Samuel Eto'o me encanta he jugado a la liga española lo conocéis todos por pasar por equipos como el Barcelona o sea el Madrid en el Mallorca no tanto pero todo lo que todo lo bueno que tiene Mallorca o que ha tenido pueden darle las gracias a Samuel Eto'o bueno este ha sido el video el video el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya gustado vamos a acabar próximamente ya les he dicho vamos a hacer un unboxing de mi capturadora queremos cosas nuevas como Twitter les pasaré mi dirección y estableceremos temas y pregúntenme todo del tema me pregunten iremos estableciendo temas y me pondrán preguntando lo que todos quieran bueno me despido soy Zander y ya saben si les gustó suscríbanse denle like y también dentro de poco les pasé mi nueva intro hasta pronto